Pregunto, ¿estamos condenados a vivir en un constante estado de interminable conflicto? Justo eso. Es lo que hace la vida tan valiosa de vivirla. Todos los días despierto y me siento bien de saber que siempre hay alguien en la siguiente esquina. Alguien a quien retar, vencer y conquistar. Algún día, alguien puede conquistarte. Precisamente. Por eso no tengo tiempo que perder charlando con un dios que no sabe qué hacer con su inmortalidad. Aguarda. ¿Quién eres? Yo soy Shina. Y no puedes escapar a la lucha, Odín. Debes enfrentarla. Shina sacó Odín de su desesperación, compartiendo con él su deseo de la vida. En pago la convirtió en una Valkiria. Shina sobresalió en su nuevo papel. Pero fue solo cuestión de tiempo antes de que entrara en conflicto con la mujer que era lideresa de las Valkirias y amante de Odín. ¡Grinilda! ¡Grinilda! Nos superan dos a uno. Y tienen armas superiores. Tal vez debamos rendirnos. ¡No! Es una Valkiria. ¿Alguien dijo rendirse? ¿Qué les da la rendición? La habilidad de luchar otro día. La oportunidad de ver a sus familias otra vez. Y los que los han perseguido les darán una oportunidad de mostrar clemencia. Este es un campo de batalla y lo que hay que hacer es luchar. Sus perseguidores llegarán a esa cuesta en segundos. Así que pueden rendirse y regresar a sus cobertizos con el desprecio infinito de su gente. O pueden enfrentarse en busca de la gloria y luchar en nombre de Odín, aunque mueran. ¡Odín! ¡Odín! Si acepta su modo de ver, aquí no hay lugar para mí. ¡Adiós! Una vez la amé. Créeme, Señor. Lograrás vivir sin amor. Pobre Shina. ¿Pobre Shina? No has escuchado muy bien, ¿verdad? Shina creyó que podía vivir sin amor. Sé que no puede. Es mi amiga. ¿Hay algo más que puedas decirme que me ayude a encontrarla? Acampa aquí. Vendré a visitarte más tarde. Te diré lo que sé. Tal vez algo te sirva. Te lo agradezco.